su presentación güey me comentó una foto loco ay no 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 y lo peor de todo es que me liqueó las fotos de bulma me liqueó las fotos de bulma mira esta mi instagram abierto aquí van a ver mi chat déjame me toca para que vea no loco que horror que horror loco miren a ver es que como le hago para tapar mi cola a ver insta no me censures por favor le dio like a una foto que yo tengo acá de bulma o sea güey el vato como quiera se pasó acá ya vieron esta foto la publiqué hace 52 semanas güey en agosto güey del año pasado este pero si manos arriba manos arriba y también he comentado lo mismo en la última foto que subí pero random eh random 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 a ver pongo el vídeo ya te marco la placa que significa eso a ver ya chicos ya hay que hay que dejarnos de estupideces y meternos al pinche a pinche exo diálogo ya va a ser el concurso y yo aquí pendejeando un un